Por ejemplo, si a un niño no le gusta el huevo, hay unos que no les gusta el jugo de guayaba, hay unos que no les gusta la papayola, uno trata de que ellos, o sea, uno se le va metiendo por un ladito, mire cómo hace el huevito porque a usted le alimenta, porque a usted lo necesita, porque es necesario para el desarrollo del niño y contiene las vitaminas necesarias para él. Entonces uno se le va metiendo por los laditos para que se lo vaya comiendo, se lo da con otros ingredientes para tratar de que ellos les vaya, o sea, de una u otra forma, uno busca la manera de que ellos le cojan gusto a las cosas y terminen con los alimentos. Nos gustaría que el restaurante fuera solamente, como se dice, restaurante, porque acá tenemos donde se dice que es restaurante y también es un salón de clase. Nos gustaría que fuera una parte solo del restaurante donde hubieran mesones, que no fueran mesas, ni sillas, sino mesones. Por decir, a mí me encantaría que se surtiera más la cocina de mercado, como las minutas que fueran más engrandecidas, para poderles brindar un mejor desayuno o refrigerio, como se dice, a los niños, porque en este momento hay niños, o sea, esto es una vereda siempre retiradita y tenemos muchos niños que son de alta, de la cabecera. Son niños que a veces se vienen solamente con, por decir, el aguapanelita, como decimos muchos. Lo poquito que reciben ellos acá, se lo comen muy contento y es muy poquito, pero entonces a nosotros nos gustaría que sí que nos mandaran más mercado, más otra minuta mejor para ellos, que fuera, por decir, con carne, pues, por decir todos los días o de igual manera diferentes cosas, pero no solamente una mera cosita. Que ser manipuladora no es tanto lo difícil, pues, para decir uno que no es capaz de meterse en una cocina. No, es algo gratificante, pues, como por decir, llegar uno a la cocina y sentirse bien con lo poco que vaya a preparar uno, poco o mucho. Y el mensaje que les doy es que no, que no se vayan a sentir temorizadas, que porque no han llegado a alimentar niños ni nada, sino que uno mismo les da a ellos el amor y la confianza para cuando ellos vienen a suministrarse el refrigerio. Para mí, ser manipuladora de alimentos sí es un arte. ¿Por qué? Porque cada día aprendo más, me capacito más y me siento capacitada para poder hacer más grande el restaurante y poder seguir con él. Para mí es un arte. Sí, para mí sí es un arte porque a pesar de que uno aprende más a manipular más los alimentos, a conocer más detalles de cada cosa, o sea, es como lo más importante que puede haber, que puede existir. Así hemos finalizado el programa del día de hoy. Espero que todos ustedes hayan disfrutado con esta historia. Los invito a continuación para que veamos el programa Enlace Total. Y recuerden, el próximo jueves a las 6 y 30 de la noche, un nuevo Artes y Oficios. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!